Gracias por ver el video. Ven y visítanos en Jota Fierros. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, ornamentación, carpintería mecánica y soldadura. Contamos con el más amplio surtido de herramientas manuales y eléctricas e inalámbricas para profesionales y aficionados. Descubre nuestra variedad de productos de alta calidad a precios competitivos, además de asesoramiento experto para ayudarte a elegir la herramienta adecuada para tus necesidades. Visítanos y encuentra todo lo necesario para llevar a cabo tus proyectos con éxito. Jota Fierros, una empresa de chía para chía, donde la calidad y el servicio no son un lujo. Un saludo muy cordial a todos nuestros televidentes y seguidores. Muchas gracias por permitirnos el ingreso a sus hogares. Estos son nuestros titulares. Conozca el merecido reconocimiento a la compositora del himno de Nuestra Ciudad de la Luna, quien con amor y sentido de pertenencia logró plasmar las más bellas palabras dedicadas a chía. Detalles en minutos. Jalón de orejas de la concejal Yuli Esperanza González Gómez a sus compañeros del Consejo Exclusivo, Canal 8. En cuanto a la información de interés general, sigue la verificación y el mantenimiento de las luminarias de chía por parte de la concesión Iluminaciones de la Sabana. En cuanto a la información de la reactivación económica, Jota Fierros tiene una invitación muy especial para este próximo 30 de junio. Chía compra chía, los esperamos. Conozca las valiosas recomendaciones que entrega la Policía Nacional de Cundinamarca para evitar ser víctimas de la extorsión. Y llegan los deportes a Canal 8. Hoy, una noticia que llena de orgullo a las líderes de varios equipos del fútbol, pues su principal objetivo es celebrar la fiesta del fútbol profesional colombiano en paz y armonía. Iniciamos, como es de costumbre, con la información municipal y los detalles de un reconocimiento muy sentido y un homenaje, por supuesto, más que merecido. Veamos. Hoy queremos reconocer el magnífico aporte que la señora Blanquita Niño de Ramírez ha realizado al municipio de Chía, pues es la compositora del himno de nuestra ciudad de la Luna. Con dedicación, amor por su municipio, reconocimiento por la historia y sentido de pertenencia por uno de los himnos más hermosos de la región, Doña Blanquita estuvo muy feliz con el homenaje realizado desde la Alcaldía Municipal de Chía. Nos contó la historia de la composición del himno de esta tierra hidalga, grandiosa y gallarda. Así como más o menos lo comenté ahorita, su merced fue una inspiración por un compositor, de Cipaquirá se había ofrecido para hacer el himno de Chía al saber que Chía no tenía himno en una celebración del Colegio Nacional con Aldi. Yo era secretaria de la alcaldía y habíamos asistido a un homenaje al Colegio Nacional al cumplir un año más de estar en Chía. Al saber el compositor que Chía no tenía himno, él se ofreció, pero él era de Cipaquirá y a mí me quedó en ir de Cipaquirá que nos compongan el himno de Chía. Como que no, como a los dos o tres días de eso, en mi oficina ahí en la alcaldía, cogí un papel y dije, muchas veces yo me voy mañana. Y empecé, lógicamente, como lo dije ahora, a recordar, lógico, nuestros ancestros, quienes los chiquen. Y de ahí para acá, las iglesias de la colonia, el puente del común, que es muy... y así. Y luego ya sus hijos de Chía y a la época. Pero eso lo saqué en una mañana, ahí en mi oficina. Este maravilloso resultado se logra también gracias al esposo de Doña Blanquita, el maestro Luis Alberto Ramírez, que en paz descanse, un hijo de Chía que le corría la música por las venas. Ah, él era el profesor de música de todos los colegios de Chía y director de la banda. Entonces, a la salida, al mediodía a mi casa, llegué y le dije, le dije, oiga, yo le había atarraviado algo ahí a la letra. Y le dije, oiga, Luisito, ¿será que le puede poner una música a esta letra? Pero yo no le dije, ¿para qué? Dijo, ¿y qué letra? Le dije una cosa marcial, pero yo no le dije qué era. Cuando ya la tuvo, porque él escribía la música como un dictado, entonces le sacó el acordeón, lo tocó, dijo, oye, bonito, ¿qué es? Le dije, lindo de Chía. Pero eso borró mucho el proceso. Nos contó cuál es la estrofa que más le gusta del himno de Chía. Las dos, todas me gustan porque todas se acordándose uno de sus épocas, ¿no? Pero las dos que más me gustan es luna clara de estrella en sus campos en las noches de sueños de amor, ilumina con suave reflejo valles frescos cubiertos de flor. Hoy sus hijos queremos brindarle a este chía glorioso y sin paz homenaje, vertiente, sentido, patria chica de nombre monstruo. En las noches de sueños de amor, ilumina con suaves reflejos valles frescos cubiertos de flor. Hoy sus hijos queremos brindarle a este chía glorioso y sin paz. Por otro lado, el primer mandatario de la ciudad, el alcalde Luis Carlos Segura Rubiano, habló sobre este sentido homenaje. Hoy un gran homenaje a Blanquita Niño, la compositora de nuestro himno, a su esposo que en paz descanse, Luis Alberto Ramírez. Hoy la dirección de cultura, todo el equipo de gobierno, los artistas, los amigos, los niños, pues recordamos que tenemos un himno que nos recuerda todo el tiempo el sentido de pertenencia, que nos afianza ese arraigo por nuestro territorio, que en cada uno de sus versos demuestra lo que somos como ciudad, porque la ciudad no son solamente lo que tenemos en la infraestructura, la ciudad somos la gente y qué bueno que hoy pudiéramos rendir ese sentido y merecido homenaje en los 30 años de nuestro himno. Con palabras muy significativas, el educador también entregó varios reconocimientos al aporte invaluable de estos dos hijos de la ciudad de la Luna. No, yo creo que es un tema que le nace a uno del corazón decir las cosas hacia las personas que merecen estos homenajes. Hay que mostrar las cosas buenas, a veces vemos como las redes se inundan de cosas negativas. No, esta ciudad tiene cosas muy positivas. Miren, una misma semana estamos entregando un parque, hemos entregado lotes, alcanzamos la tarifa diferencial, hacemos homenaje. Eso es lo que debe inundar nuestros corazones y lo que debe inundar las redes sociales, las cosas positivas que construyen ciudad. En el mes de septiembre se cumplen 30 años del himno de Chía y tiene una invitación muy especial. En septiembre, bueno, en septiembre se cumplen 30 años del acuerdo 15 de 1993 y vamos a hacer un ejercicio muy bonito y es que todos vamos a definir un día, una hora, todas las instituciones educativas, todas las instituciones de educación superior, las juntas de acción comunal, los barrios, las veredas, el centro del municipio, el parque principal, el parque Ospina, a la misma hora vamos a entonar nuestro himno como un homenaje a los 30 años y por supuesto a la vida y obra de Blanquita Niña. Es enfático en mencionar que los homenajes se deben hacer siempre en vida. Eso es muy importante, a veces nos acordamos de las personas cuando se van. Hoy tuvimos la fortuna de compartir con doña Blanquita y que nos contara anécdotas de cómo surgió esa inspiración, de cuál es su estrofa favorita y ese es el legado que ellos dejan hacia nuestros niños, de seguir trabajando por su municipio y de llevarlo en el corazón. La concejal Yuli de Esperanza González Gómez nos estuvo hablando en referencia a un tema de interés general y por falta de quórum al interior de la Corporación Consejo Municipal no se pudo llevar a cabo este encuentro. Veamos. Hoy nos acompaña la concejal Yuli Esperanza González Gómez que como siempre nos atiende y nos da a conocer estos sucesos noticiosos de interés general al interior de toda la Ciudad de la Luna. Señora concejal, muchas gracias por atendernos y bienvenida. Hola Victoria, ¿cómo están? A todo el equipo de Canal 8, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación, siempre abiertos para la información. Claro que sí señora concejal, y le voy a hacer una pregunta la cual usted responde muy oportunamente a este interrogatorio a través de las redes sociales. ¿Qué tan importante es la mujer en Chía? Bueno, yo creo que desde que nosotros arrancamos este periodo constitucional hemos intentado que se abran esos espacios para las mujeres del municipio de Chía y es ahí donde el proyecto de la Comisión Legal de la Mujer se presenta de autoría de esta curul para que pueda ejercer en el municipio de Chía. Desde la Comisión Legal de la Mujer se abren muchos espacios donde la ley nos dice que nosotros tenemos que abrir esos espacios a las mujeres de cada uno de nuestros territorios para poder brindar esas oportunidades de tener esos espacios políticos y que se haga lo que realmente se debe hacer en los territorios en el tema de mujer y género. Entonces desde ahí nosotros empezamos a abrir todos los espacios desde la corporación y desde esta curul para el tema mujer y género. Sabemos que solamente somos dos mujeres en este momento en el Consejo Municipal de 15 Curules y pues la idea es que las mujeres se animen un poco más a poder continuar con este proceso. Sabemos que no es un tema fácil que para el tema de mujer pues a veces es un poco más complejo y a veces cuando nos toca solas pues es un poco más difícil pero pues encontramos en el camino grandes personas que nos ayudan también como a darnos a conocer con ese liderazgo abrir esos liderazgos que muchas veces se desconocen desde uno mismo y pues esa es la tarea que nosotros hemos querido hacer desde el Consejo Municipal. Ya más allá del Consejo Municipal pues como presidente de la Comisión Legal este año quise pasar un control político que se presentó en el mes de marzo en el anterior periodo ordinario de sesiones ordinarias y que este periodo pues decidimos llamar a la corporación para que entregaran las respuestas de qué se ha hecho en materia de mujer y género desde la Administración Municipal en estos últimos tres años y medio. Es importantísimo que las mujeres del municipio de Chía pues sepan realmente qué está haciendo la Administración, si se hizo, si no se hizo y para eso es que está la Comisión Legal de la Mujer en este momento en el Consejo Municipal de Chía. Claro que sí, sin embargo manifestado usted una preocupación y un interrogante en el marco de estos encuentros, de estas reuniones precisamente donde se discuten estos temas fundamentales porque no es qué tan importante es sino qué tan importante debería ser. Sí, de hecho sí, Victoria, qué tan importante debería ser para la Administración Municipal y poder abrir esos espacios. Desde esta Comisión pues digamos que se deberían generar esos espacios donde la Administración Municipal se articule con el Consejo porque es que nosotros los concejales somos la voz del pueblo que va a solicitarle a la Administración qué ha hecho y qué hay por mejorar. Ya estamos casi que a puertas de entregar un periodo constitucional y pues vale la pena saber qué se hizo y qué no se hizo y qué hay que fortalecer para los años venideros y para las nuevas Administraciones que llegan en este momento. Claro que sí, sin embargo en sus redes sociales usted también anunciaba que continuarían estos controles, que ustedes seguirían allí al pie precisamente de esos temas de interés general. ¿Qué se tiene contemplado? Bueno, realmente se hizo un cuestionario, un control político que yo presenté frente al tema de cada una de las secretarías cómo se ha mantenido el tema de mujer y género desde diferentes aspectos. Hoy teníamos citadas desde la Comisión la Secretaría de Desarrollo Económico, la Oficina de Asuntos Disciplinarios y la Secretaría de Medio Ambiente para que rindieran informe que se ha hecho en esas tres dependencias. Digamos que entre el control político intenté citar o hacerle preguntas a cada una de las secretarías porque es que no solamente responsabilidad de desarrollo social. Todas las secretarías se deben articular en el tema de mujer y género para de esa misma forma abrir las posibilidades a todas las mujeres del municipio de Chía a todo lo que se tiene. Entonces, por ejemplo, en el tema de desarrollo económico viene el emprendimiento, cuántas mujeres han salido beneficiadas por este proyecto. Tenemos también el tema, por ejemplo, yo tengo unas preguntas supremamente importantes frente al cierre de la planta de sacrificio del municipio de Chía porque sabemos que hay madres cabezas de hogar que trabajaban en esta planta de sacrificio y pues lastimosamente hoy no pudimos tener respuestas de la Secretaría de Desarrollo Económico porque no tuvimos quórum dentro de la Comisión Legal de la Mujer. Bueno, pues la invitación, por supuesto, es a visitar y conocer estas diferentes iniciativas para que las personas participen, que es también la premisa principal de la Corporación Consejo Municipal. Señora concejal, muchas gracias por atendernos y muy atentos también a este tipo de solicitudes, requerimientos y también acompañamiento por parte de la Administración Municipal, pero de la ciudadanía y de los concejales que están allí presentes. Así es, Victoria. Pues es invitar también a la comunidad que nos acompañe por las redes sociales, que nos acompañan en el recinto. Hoy tuvimos mujeres en el recinto que lastimosamente se quedaron esperando porque no tuvimos quórum. Solamente estuvo la concejal María Fernanda y yo de cinco concejales. Los otros tres concejales no se hicieron presentes en el momento que se llamó el quórum. A las 10 y 59 llega el concejal Batman Camargo al recinto, pero pues ya habíamos hecho tres verificaciones de quórum, ya no alcanzábamos a instalar la sesión que estaba citada para el día de hoy y pues lastimosamente se cayó la sesión. El compromiso es seguir citando y esperamos pues que los concejales les interese el tema de mujer y género, porque pues nosotras las dos solas allá trabajando por el tema de mujer y género realmente sí necesitamos que los concejales que hacen parte de la comisión apoyen esta iniciativa para realmente saber cómo vamos a fortalecer a la mujer en el municipio de Chía. Continuamos con la información de interés, pues la Concesión de Iluminaciones de la Sabana sigue trabajando articuladamente con la administración municipal y la comunidad. Veamos. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Enrique Segovia, quien nos va a dar a conocer ese trabajo adelantado que vienen realizando a lo largo y ancho del territorio de la ciudad de la Luna, ingeniero. Muchas gracias por atender este diálogo y bienvenido. Muy buenas tardes, Victoria, al canal que siempre nos tiene presentes para estas noticas y a la comunidad en general que nos ve siempre por los medios. Claro que sí, están muy atentos precisamente a la labor que vienen realizando, porque en una entrevista anterior, como es de costumbre que nosotros damos a conocer precisamente este trabajo que vienen realizando o adelantando, se estaban informando sobre la ampliación de la prestación del servicio de Iluminaciones de la Sabana. ¿Cómo vamos? Bien, gracias a Dios, afortunadamente. Como siempre hemos dicho, Iluminaciones de la Sabana es la empresa encargada de realizar el mantenimiento del alumbrado público en el municipio de Chía. Todos los días trabajamos constantemente. Los fines de semana de pronto no tenemos labores programadas, pero si resulta alguna emergencia, pues siempre estamos disponibles para atenderlas. Entonces, pues siempre el trabajo es constante. Por supuesto. Hemos hablado en otras entrevistas anteriores sobre cerca de 8.000 luminarias que están acá prestando el servicio en el municipio de Chía y que el mantenimiento es y seguirá siendo una prioridad de Género Segovia. Sí, como tú dices, aquí en promedio lo que es el inventario de alumbrado público, estamos alrededor de 8.300 luminarias. Estamos en los procesos de expansiones, entonces siempre hay la necesidad de incluir más luminarias en ese inventario para llegar a más cobertura en el municipio. Venimos de un proceso de modernización, ya terminó de hacer alrededor de un año. Al principio sí hubieron bastantes fallas, de pronto en cuanto a la instalación, en cuanto a algunos componentes, como mientras se acoplaba todo el sistema, pero ya últimamente digamos que lo que son los mantenimientos se han reducido bastante. Si los fallos de luminarias ya son muchísimos menores, tenemos prácticamente todo el municipio con tecnología LED, que eso también nos ayuda porque son luminarias muy confiables. Por supuesto, y también estábamos hablando en referencia a la ampliación en límites con el vecino municipio de Tavio, un lugar que ustedes estaban allí también poniéndole la lupa, ¿por qué motivo? Sí, siempre desde que hemos estado aquí en el municipio hemos visto esa zona que es muy importante y mucho turista, por el lado de la Balvanera, hay muchos ciclistas los fines de semana, se ve muy concurrido y en la noche es bastante oscuro. Realmente no contamos con cero iluminación, desde aquí desde la Y prácticamente, desde la entrada de la Balvanera hasta el límite con Tavio y ya en Tavio sí hay, perdón, con Tejo, qué pena, con Tenjo, ya en el límite con Tenjo sí hay iluminación, pero es del municipio de Tenjo. Entonces lo que vamos a hacer prácticamente es continuar desde donde hay iluminación hasta arriba del límite y toda la vía quedaría iluminada, quedaría mucha seguridad al sector. Claro, sí, precisamente esta es mi otra pregunta que da de la mano con lo que me está mencionando y es la percepción ciudadana. Tenemos conocimiento del trabajo articulado que vienen realizando ustedes, que son un frente muy importante, una triangulación entre la concesión, la administración municipal y la comunidad. ¿Qué les han manifestado? ¿Cómo están ellos? Bien, nosotros siempre hacemos el trabajo en conjunto, hacemos muchas visitas con la administración, por lo que le digo, nosotros somos los encargados de hacer el mantenimiento, pero igual está la dirección de servicios públicos, que por parte de la alcaldía es, digamos, la que supervisa el trabajo de nosotros y también está a cargo del alumbrado público. Entonces, con ellos siempre tenemos un trabajo porque cualquier solicitud de la comunidad se atiende, se va, se revisa y se le da prioridades dependiendo de lo que haya que hacer y desde que se pueda, de una vez se atienden esas solicitudes. Claro que sí, por supuesto, mejorará la percepción de seguridad de estos deportistas que están allí durante los fines de semana y también de las personas que a veces salen de trabajar y necesitan tener como esta iluminación pendiente para evitar o mitigar las situaciones de inseguridad. Lo hemos hablado también nosotros. Sí, en muchos sectores, digamos que volviendo al tema de la vía Tenjo, pues es un sector muy concurrido, igual en las noches también es un mirador muy bonito, entonces en las noches siempre uno también bastante gente por ahí, entonces pues va a mejorar mucho la seguridad del sector realmente. Claro que sí, y eso también de la mano enmarcado con esta iniciativa, el marco de la reactivación económica, turística, gastronómica, deportiva, que tanto se necesitó luego de una pandemia del COVID-19, qué mejor que tener el espaldarazo para ir y visitar estos lugares, sentirnos más seguros. Sí, sí, realmente ese es uno de los principales objetivos del alumbrado público, es principalmente el tema de la seguridad y pues también viene el tema ya también de la movilidad, igual pues en cuanto a la vía esté más iluminada, pues van a ocurrir menos accidentes, todo el tema ya de tránsito. Por supuesto, temas de interés general, ingeniero Enrique Segovia, por último recordemos por favor redes sociales, números de contacto, horarios de atención, líneas, para que las personas puedan estar allí pendientes del trabajo que vienen adelantando. Sí, nosotros tenemos una oficina, una empresa y hay una oficina, un punto físico donde pueden de pronto colocar sus PQRs, que es en la calle 12 número 1415, siempre va a haber una persona en horario de oficina para atenderlos, si no, tenemos lo que son las líneas telefónicas, tenemos un número celular que es el 317-217-9000, un número fijo que es el 815-9625 y también tenemos un correo electrónico que es servicioalcliente.com o si no, en la página www.ilusabana.com por cualquiera de esos medios nos pueden contactar, como siempre les indicamos, somos los encargados, entonces lo más importante es dirigirlos directamente a nosotros, pero también está la oficina, la dirección de servicios públicos en la alcaldía, ellos también reciben las PQRs y ese correo electrónico lo pueden hacer por el correo servicios.publicos.gob.com Claro que sí, más adelante ampliaremos esta información en referencia a los canales de comunicación que ustedes tienen a disposición de toda la comunidad para que identifiquen y sepan cómo participar. Ingeniero Enrique Segovia, una vez más, gracias por atendernos y muy atentos a lo que nos quieran contar. Listo, no, a ustedes muy amables, a ustedes el canal que siempre ha estado con nosotros y a la comunidad en general, pues que estamos para servirle. En cuanto a la información de la reactivación económica y las recomendaciones, el día de mañana, 30 de junio, todos están invitados a una iniciativa muy interesante, liderada por J. Fierros. Veamos. Bueno y a todos los habitantes de Chía, les recordamos mañana un evento sensacional, un evento, una invitación muy especial aquí en la ferretería del municipio, en el J. Fierros, Carrera 11-14-42, tenemos un evento patrocinado por la marca Élite y el lanzamiento de su serie XP en equipos de soldadura. Tenemos concurso, tenemos regalos, tenemos promociones de 9 a 4 de la tarde, los esperamos aquí. Recuerde, Carrera 11-14-42, J. Fierros, la mejor ferretería del municipio. Señores, no lo duden, vengan y miren toda la herramienta que tenemos para su trabajo, para su taller o para sus hobbies en casa. Atención, J. Fierristas, tenemos una cita muy importante el 30 de junio, en el emocionante lanzamiento de nuestra nueva serie de soldadores, Élite Inversores Portátiles XP, los más potentes y confiables de toda Colombia. Prepárense para ser testigos de primera mano de los increíbles cambios, mejoras y nuevas tecnologías que se han incorporado en estos equipos de alta calidad. Nuestros asesores técnicos estarán allí para responder todas tus preguntas y brindar tu información detallada sobre estas innovadoras máquinas. Y no solo eso, también podrás disfrutar de un ambiente lleno de emoción, con sorteos, concursos y descuentos exclusivos, como una oportunidad perfecta para visitar nuestra sala de ventas y conocer de cerca nuestro amplio catálogo de productos. En J. Fierros valoramos nuestros clientes y queremos celebrar junto a ustedes este lanzamiento especial. Únete y conviértete en parte de la familia J. Fierrista. No te lo pierdas, te esperamos 30 de junio, aquí en nuestra sala de ventas, carrera 11-14-42. Vamos a un pequeño compromiso comercial, pero cuando regresemos tenemos información regional y deportiva. No se desconecten. Videollamadas para extorsionar. A través de videollamadas de números desconocidos los contactan. Al contestar aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido íntimo. Graban la llamada, sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión. Mensajes intimidantes, amenazando con publicar esas capturas de pantalla, manifestando que es un violador, pedófilo, entre otros. La seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas. El gaula de la policía le recomienda, primero, no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales. Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea. Configure adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas. Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncie inmediatamente ante la línea nacional 165. Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse. Por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter. Síguenos como Arroa Gaula Policía. Yo no pago, yo denuncio. Buscando herramientas en Chía? Ven y visítanos en J Fierros. Tenemos todo lo que necesitas para tus proyectos de construcción, ornamentación, carpintería mecánica y soldadura. Contamos con el más amplio surtido de herramientas manuales y eléctricas e inalámbricas para profesionales y aficionados. Descubre nuestra variedad de productos de alta calidad a precios competitivos, además de asesoramiento experto para ayudarte a elegir la herramienta adecuada para tus necesidades. Visítanos y encuentra todo lo necesario para llevar a cabo tus proyectos con éxito. J Fierros, una empresa de Chía para Chía, donde la calidad y el servicio no son un lujo. J Fierros, una empresa de Chía, de la Francia. J Fierros, una empresa de Chía, J Fierros, una empresa de Chía, donde la calidad y el servicio no son un lujo. Fierros, una empresa de Chía, donde la calidad y el servicio no son un lujo. Lo necesario para encontrar los proyectos con éxito. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. En cuanto a la información regional, conozca esta importante información que nos entrega la Policía Nacional de Cundinamarca con el fin de evitar ser víctimas de la extorsión. A través de las llamadas de números desconocidos los contactan. Al contestar aparecen en pantalla imágenes de personas teniendo relaciones sexuales o imágenes de contenido íntimo. Graban la llamada, sacan capturas de pantalla y luego viene la extorsión. Mensajes intimidantes, amenazando con publicar esas capturas de pantalla, manifestando que es un violador, pedófilo, entre otros. La seguridad en línea es una preocupación muy importante y es fundamental tomar medidas para protegerse contra posibles amenazas. El gaula de la policía le recomienda, primero, no acepte videollamadas de números desconocidos en aplicaciones de mensajería instantánea o a través de sus redes sociales. Asegúrese de conocer bien a la persona antes de aceptar cualquier interacción en línea. Configure adecuadamente la privacidad de sus redes sociales para limitar información a personas desconocidas. Si experimenta ser víctima de esta modalidad, denuncie inmediatamente ante la línea nacional 165. Recuerde que la educación y la conciencia son fundamentales para protegerse. Por eso informamos de estas nuevas modalidades en nuestro Instagram y Twitter. Síguenos como arrojagaulapolicía. Yo no pago, yo denuncio. Y para finalizar esta emisión, como es de costumbre, los dejamos con la información deportiva y las diferentes iniciativas que buscan salvar vidas y celebrar la fiesta del fútbol en paz. Veamos. Hoy nos acompaña Natalia Alvarado de la Nación Verdolaga, precisamente quien tiene un mensaje muy importante, pero primero nos va a contar en referencia a la labor que vienen adelantando junto con los diferentes equipos acá, no solamente a nivel nacional, sino regional. Natalia, muchas gracias por atendernos. Bienvenida y ¿de qué se trata? Hola, buenas tardes para todos, para todas y para todes. Mi nombre es Natalia Alvarado, desde la Nación Verdolaga. Somos una organización que siempre le ha apostado a procesos de construcción de tejido social. Somos una organización que cree firmemente en que la apuesta es por la vida. Esa es. Trabajamos mucho en procesos de construcción social con niños, con adultos, pero lo que nosotros más hacemos es trabajar desde las localidades, en mesas y consejos locales, tratando de fortalecer los procesos de los y las integrantes de la organización. Trabajamos mucho con el enfoque de género porque es importante que este tema se trabaje a nivel interno entre las organizaciones futboleras. Y eso es lo que hacemos. Este es un proceso y con todo esto sé que estamos generando un cambio que con los años se va a seguir viendo. Claro que sí, Natalia. Hablábamos fuera de cámaras en referencia a salvar vidas. Y es que muy seguramente ustedes hacen una labor impecable sobre este tipo de situaciones que lamentablemente a veces el fútbol profesional colombiano o el fútbol colombiano se ve inmerso en muchas situaciones de violencia. ¿Cuál es el mensaje que ustedes le dejan a todos los seguidores y televidentes de Cundinamarca? El mensaje es que la vida por los colores no puede ser un mensaje. Por los colores es el sentimiento, por los colores la pasión, por los colores el aguante. Pero mi vida yo no la puedo dar por un color, no puedo llorar una familiar por un color. Entonces desde el momento en que nosotras y nosotros nos sentamos a pensarnos que queremos llevarle a todas esas personas que están detrás de nosotros, desde ese momento ya estamos salvando muchas vidas. Y si seguimos transmitiendo ese proceso seguro se va a llevar a todas las localidades y a todas las regiones. Claro que sí, pues desde nuestro medio de comunicación queremos resaltar y visibilizar esa magnífica labor que ustedes vienen adelantando precisamente en pro de la paz y la sana convivencia y muy atentos a lo que nos quieran compartir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y pues por querer visibilizar las cosas buenas que tiene el barrismo en Bogotá y en Colombia. Gracias. Los invitamos para que visiten nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal 8, en Twitter e Instagram como arroba canal 8 regional y en YouTube como Canal 8. Si ustedes quieren darnos a conocer alguna solicitud pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales. Recuerden, somos el canal de toda nuestra comunidad. En nombre de todo el equipo esperamos que tengan una semana llena de muy pero muy buenas noticias, un abrazo fuerte y que Dios los bendiga. Gracias.